Este fin de semana, Félix, va a ser el epicentro a nivel cultural, a nivel lúdico y a nivel deportivo de la provincia de Almería. Hay una amplia oferta de actividades relacionadas con el carnaval, pero también relacionadas con el tramo coronometrado Villa de Félix, con el rally, con el mundo del motor. Y por otro lado me gustaría agradecer la colaboración para la organización de este tipo de eventos, tanto al tercer sector, al club deportivo que organiza este rally, como a la Federación Andaluza de Automovilismo, que gracias a ella estamos consiguiendo que la provincia de Almería sea un referente, esté a la vanguardia a nivel andaluz en la celebración de eventos deportivos relacionados con el mundo del motor. Y que Félix estamos con los brazos abiertos para ofrecer no solo lo que es el deporte, sino para darlo, a conocer también todo lo que es nuestra gastronomía, todo lo que es nuestro pueblo puede ofrecer. La gente puede subir por la mañana, puede hacer senderos en cualquiera de los senderos que tenemos homologados, luego puede ver la prueba, en fin, puede echar ayer día en Félix, que se lo va a pasar muy bien, familia sobre todo. Todas las provincias tienen el lujo de tener una prueba del campeonato de Andalucía de rally de tierra, como ocurre aquí, y que hoy estamos aquí en la presentación de la tercera edición del tramo cronometrado Villa de Félix. Un tramo cronometrado que año tras año va subiendo perdaños, que se va sentando en el campeonato, y que este año tenemos una inscripción muy buena, aunque no muy extensa el número, pero sí de mucha calidad. Ahora estamos contando con 20 participantes, pero sí es verdad que son coches de última generación, son pilotos que están haciendo pruebas y campeonatos a nivel nacional, y sobre todo gracias a la promoción y difusión que le estamos dándole a la prueba, pues hace que vengan pilotos de Canarias, que vengan pilotos de Mallorca, que vengan pilotos de Castilla y León, de Madrid, de Murcia y de aquí de Andalucía. ¡Gracias!